Requerimiento de personal. Primera convocatoria externa para consultor de línea. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, tercera sección de la provincia punata, convoca a los profesionales interesados a presentarse al concurso de méritos en cumplimiento del sistema de administración de bienes y servicios. Requiere incorporar a su equipo de trabajo el siguiente personal. Topógrafo. Requisitos. Formación académica. Topógrafo. Técnico medio, técnico superior o licenciado. Experiencia general de dos años en trabajos similares. Conocimientos generales en topografía. Manejo de paquetes computacionales. Conocimiento de manejo de vehículo. Hablar quechua a nivel medio. Los interesados deben recabar los méritos de referencia. A partir de la fecha, en Secretaría del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en base al cual deben presentar su currículum documentado, acompañado de una nota dirigida al señor alcalde, ingeniero Gonzalo Orellana Reque, indicando su pretensión salarial y el cargo al que postulan en sobrecerrado. Los postulantes deben presentar su hoja de vida documentada hasta el día viernes 9 de agosto, hasta ahora, 5 de la tarde, en Secretaría del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito. Consultas al teléfono 4579-146. Nota. No se devolverá la documentación presentada.